En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Este viernes, Apatzingán, Michoacán, amaneció paralizado con escuelas, comercios y mercados cerrados. A las 10.30 horas, cientos de habitantes de este municipio de Jota Mújica, Parácuaro, vestidos con una playera con la leyenda Soy comunitario y todos contra el mal gobierno, comenzaron a reunirse en el monumento a Lázaro Cárdenas. A las 11.30 horas, realizaron un mitin en el que anunciaron el surgimiento del Frente Nacional por un modelo de seguridad pública, donde el orador oficial, conocido como el comandante Tonatiuh, señaló. Ahí bloquearon durante dos horas el acceso a Apatzingán y en dos ocasiones corretearon a camionetas de la Policía Federal que al ver la magnitud de la manifestación se retiraron. Ahí se anunció también el seguimiento de las guardias comunitarias en contra de lo que llaman grupos paramilitares de Tirpacatepec y Bonavista Tomatlán, mismos que dijeron son apoyados por el gobierno federal. A las 14.00 horas se disolvió la manifestación en el monumento a Lázaro Cárdenas y se conformaron seis barricadas para vigilar el acceso a la cabecera municipal. En forma simultánea, en cuatro caminos, trailers de doble sermirremolque y unidades de transporte público bloquearon los accesos a Uruapan, Lázaro Cárdenas, Apatzingán y La Huacana. En los límites de Apatzingán y Cuatro Caminos, los participantes estuvieron con los rostros cubiertos y armados con palos y piedras. En las barricadas, los guardias comunitarios se acercaban a los vehículos y únicamente les dijeron su mensaje de rechazo a la confrontación de las policías de autodefensa de Tirpacatepec y Bonavista. Permitieron el tránsito normal, la población y los militares. Con información de Sandra Sáenz, informa Cuasar TV.